¿Qué es lo más común en los fanfics de Dragon Ball? Pues, a mi parecer, hay dos temas que se tocan muchísimo. Goku siendo traicionado por algún otro personaje, o el que considero más frecuente, Goku volviéndose malo. Así que, como en otras ocasiones, tomaremos un fanfic de una fan de la serie que lleva como nombre de usuario Alejandra, con un 4 al final. Así que si pueden, búsquenla y denle su debida lectura. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más tops y curiosidades sobre tus series favoritas. Hoy comenzamos con un capítulo llamado Goku vs Los Ángeles. La historia comienza con Los Ángeles volando en camino al universo 7. Su objetivo es llevar a Goku al mundo de la nada, donde se celebró el torneo de la fuerza para detener a Goku. Por lo que se dice, hay un caos que no puede ser contenido. Parece que Goku acabó con la vida en la Tierra. En algún lugar estaba dándole una paliza a Bills. Él estaba al borde de la muerte. Bills le pregunta por qué hizo todo eso. ¿Por qué luego de proteger a los humanos, Goku los traicionó de repente? Goku responde que solo cumplió con su trabajo después de mucho tiempo. Luego le explica su origen, cómo fue enviado a la Tierra para acabar con la vida. Además, así podría atraer a Bills para que viniera a combatirlo. Goku explica que en parte, mató a las terrícolas por placer. Esto asustó a Bills. Luego reveló algo importante. Pasó un siglo encerrado en la habitación del tiempo para hacerse más poderoso. Bills no comprende cómo fue para Goku sobrevivir tanto tiempo ahí dentro. Él le dice que le pidió un deseo a las esferas del dragón. Ser inmortal. Él ya suponía que había pedido ese deseo. En realidad le impresionaba más todo el tiempo que pasó en la habitación del tiempo. Goku dice que ya le dio demasiado tiempo, y que debería agradecer por acabar rápido con él. Seguidamente, se teletransporta, y lo mata con una espada de Ki. Luego desintegra su cuerpo sin vida con una esfera de energía. Por su parte, los ángeles en camino se percatan cómo el Ki de Bills se desvanece. Ya no puede ubicarlo en ningún universo. Whis se disculpa cabizbajo con Bills, donde quiere que esté ahora. Mojito le dice que se tranquilice, y que no es su culpa. De todas maneras tendrá la oportunidad de vengarlo. Por su lado, Goku percibe el Ki de los ángeles que se mueve en su dirección. Le complace, y se teletransporta ante ellos. Les dice que acepta pelear contra todos, y que acepta ir al mundo de la nada. Margarita le pregunta cómo supo del plan. Goku responde que ya no es el mismo inútil de antes. Whis abre un portal al mundo de la nada, y se termina el capítulo 1. Según el texto, debido al entrenamiento de un siglo por el que pasó Goku, durante esos 100 años fue capaz de superar a Daishinkan. Pero creo que si Goku se encierra solo para entrenar en la habitación del tiempo por tantos años, sin ningún compañero de entrenamiento, en especial uno tan poderoso como un ángel, Goku no sería capaz de superar a Daishinkan. Ni siquiera con 100 años de entrenamiento sería capaz de llegar tan lejos sin ayuda. Al menos, esa es mi teoría. ¿Qué opinan? ¿Creen que Goku podría superar a Daishinkan si entrenara a él solo por 100 años? Díganme qué opinan en los comentarios. Ahora continuemos con el segundo capítulo. Goku se lanza a contracamparle con mi Margarita. Comienza la batalla. Otros ángeles se le vienen encima, así que Goku se desvanece rápidamente. Entonces llama su atención, y ellos lo ven utilizando la transformación con la que mató a Bills. Cooktail le pregunta cómo aumentó su poder tan rápido. Goku responde que debieron detener su pelea con Bills, debido a que en ese combate se hizo mucho más fuerte. Cuando elevó su ki, provocó que se abrieran portales. Entonces fue contra los ángeles. Mientras en el palacio de Seno, Daishinkan y otro personaje conversan. Se trataba de Goku Black, que misteriosamente se encuentra con vida y le acompaña. ¿Cuál sería su papel en todo esto? Quizás lo sepamos más adelante. Por el momento, le pregunta a Daishinkan si no planea detener a Goku, que está a punto de matar a los ángeles. Daishinkan dice que los quisiera con él en una revolución, pero si deben morir, aceptará el precio. Black le pregunta qué planeaba hacer. Daishinkan le dice que no planeaba que Goku aumentara tanto su poder, pero que su idea originalmente era traer a Goku ante Seno para ordenarle que lo matara, y así tomar el liderazgo de los universos. Black se quedó perplejo ante esta revelación. Algo que me llama la atención es que en el episodio anterior se menciona que ahora Goku estaba al nivel de Daishinkan, y que alcanzaba el 85% de seno, según sabemos. Ahora en esta historia, Daishinkan dependería de Goku para derrotar a Seno-sama. Pero en la serie, sabemos que Daishinkan es de los peleadores más poderosos, y en el manga, incluso se menciona que es el más fuerte. Mientras que Seno, en realidad no es un peleador. Si Daishinkan quisiera matar a Seno-sama, podría hacerlo tranquilamente un día que esté desprevenido. Así que, para mí, estas condiciones son reinterpretaciones de la autora para que la historia tenga un sentido. Y eso está bien. Black y el gran sacerdote, siguen viendo la pelea a través de una esfera. Cognac se separa de los ángeles, y comienza a dispararle a Goku a la distancia. Esto le complica las cosas a Goku. Así que, Sor, Coldtail, Kame y Kus se unen para disparar, mientras los demás continúan combatiendo. Entonces se separan de Goku un segundo antes de que el ataque le impactara. Se genera una cortina de humo. Margarita le pregunta a sus hermanos si cree que funcionó. Martino dice que si eso no funcionó, nada lo hará. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Goku apareció detrás de ella, y la atravesó con una espada de ki. Goku se enfurece y va contra Goku, que la golpea en el estómago, le da un espadazo en el cuello, y la manda lejos de una patada. Coñac entre lágrimas le pregunta a Goku qué le pasa, y el porqué de sus acciones. Goku responde que no le pasa, nada. Solo les demuestra que no son inmortales, que los dioses pueden morir por sus creaciones, y para hacerles ver quién es el verdadero dios. Goku les dio a Cocktail, Coñac, Vados, Kerm y Mojito, con una ráfaga de ki. Luego los mató con su espada de ki. Solo quedaban con vida a Aguamo, Sor, Camparly, Whis y Margarita. Sor dijo que tendrían que irse de ahí, o los matará a todos. Whis les pide que se vayan, él planeaba detener a Goku. Margarita le dice que no es momento de hacerse el héroe. Whis le dice que conoce más los ataques de Goku, así que tiene más probabilidades. Sus hermanos sobrevivientes escapan por un portal. Goku escuchó a Whis, y le dice que miente, que ahora no sabe nada sobre él desde que destruyó la tierra, y que les demostrará que un dios y un ángel pueden sangrar. Goku se teletransporta detrás de Whis, así que él intenta darle un golpe. Pero Goku desaparece, y comienza a teletransportarse a varios lugares. Whis baja a la guardia, así que Goku aprovecha para darle un golpe. Lo corta en el hombro y lo dice. Goku ríe. La respuesta es sí. Al igual que los dioses, los ángeles sangran. Recuerda cómo hizo sufrir a Bills. Le dice a Whis que por haberlo hecho llegar al nivel de los dioses, le hará el favor de matarlo rápidamente. Whis responde que será quien acabe con él. Vuela hacia Goku, y logra golpearlo con fuerza con su cetro en el estómago. Goku esquiva y lo atraviesa con la espada en el estómago. Whis cae al vacío del mundo de la nada. Los ángeles sobrevivientes venden de sus báculos. Margarita dice que su única salvación es encontrar a Jiren. Ese es el fin de la parte 2. La historia nos dejó con algo de intriga, pero complace con otras cosas. El tema de Goku volviéndose malvado y adquiriendo un poder desmedido es bastante frecuente, pero llama la atención. ¿Qué creen que ocurra después? Es posible que nos enteremos más adelante. Después de todo, ya hay varios capítulos disponibles. En el futuro nos enteraremos de la posible conclusión. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, deja tu like para la creadora de esta historia. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Gracias!